Con Jusin Tao obviamente se trató de esta reunión que va a ser, que se va a convocar este fin de semana, el domingo, por el 40 aniversario, que va a venir el primer ministro de China-Argentina, avanzar en el tema comercial, obviamente la relación que existe entre ambas naciones es muy estrecha, avanzando en los acuerdos comerciales, avanzando en la relación que existe incluso en función de las posiciones dentro del G20. El año que viene la Argentina va a ser miembro del Consejo de Seguridad, hemos hablado sobre el desarrollo biotecnológico, la Presidenta habló también sobre la necesidad de una integración mayor de nuestro comercio, de la crisis internacional, del rol que están jugando los países en desarrollo, en sostener una demanda que ayuda a los países europeos, pero que esperaba que los países europeos hagan más de lo que están haciendo. Fue una reunión muy positiva, me parece que vamos a profundizar esta relación con la llegada de Wen Jiabao el domingo a Buenos Aires, donde se celebra el 40 aniversario de las relaciones entre ambos países. El Presidente Jusin Tao recordó cuando visitó Buenos Aires, esperaba pronto volver a Buenos Aires, y que estaba muy satisfecho con la marcha de las relaciones diplomáticas entre ambos países, comerciales y especialmente también de seguridad. La Presidenta también a él le agradeció el constante apoyo de la República Popular China en el tema Malvinas. En cuanto a la reunión con Vladimir Putin, bueno, obviamente la primera parte era invitarlo al Presidente a Buenos Aires, Argentina, que estaba realmente comprometido a hacerlo. También lo que le dijo es que en San Petersburgo va a ser la próxima reunión cumbre del G20 para septiembre, y que intercambiaron opiniones en cuanto a la relación, agradeció la Presidenta Argentina el apoyo, el histórico apoyo que ha tenido Rusia en función de la reclamación sobre el tema Malvinas. Y también trataron dos o tres puntos que dijeron entre ellos que tienen que ver con estrechar relaciones y empezar a trabajar desde ambos gobiernos en tecnología y producción, el tema de transporte y en el tema de los mercados. Y también lo que combinaron ambos mandatarios es que los titulares de las empresas de Gazprom, que es de Rusia la primera productora de gas en el mundo, con el titular de YPF de Argentina, van a ponerse en contacto para que los equipos de trabajo empiecen a buscar puntos de coincidencia, a trabajar conjuntamente entre Gazprom y YPF. Sí, también la Presidenta le agradeció el apoyo de Rusia, como dijo él, sobre el tema de la cuestión Malvinas, pero hizo una explicación sobre la militarización que está realizando el Reino Unido en el Atlántico Sur y la proyección que eso tiene sobre todo el Atlántico Sur, África y también la Antártida.